A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Esto es nuestro clip informativo, sean todos bienvenidos. Cuando se encontraba vacacionando en el Valle del Cauca junto con su novia, el dragoneante del INPEC de la cárcel de Jamundí, Steven López Barrios, y quien es oriundo de Caracolí, jurisdicción de Valle del Par, fue secuestrado por miembros de la FARC. Sí, que se apiaden de ver el sufrimiento de una familia, de una madre, de unas hijas, porque mi hijo tiene hijas, de una persona que convive con él, porque él en el momento no convive con la mamá de las hijas, pero también la mamá de las hijas está sufriendo por el papá de sus pequeñas, porque tiene una nena de un mes de nacida, tiene una de cinco años. Mientras se encontraba departiendo en un villar en Aguachica Azur del Cesar, fue ultimado a bala Smider Fabián Santos, quien según las autoridades registraba anotaciones judiciales. En este hecho, la propietaria del villar, Judith Mariana Carrascal Jaime, de 53 años, presuntamente al hacer un reclamo, también fue asesinada. Otra persona resultó herida siendo atendida en un centro hospitalario. Que nos opaca el trabajo que se había venido haciendo toda la Semana Santa. Que bueno, venía, si bien es cierto, venía dirigido hacia un hecho violento, hacia una persona, una persona de 26 años, que presenta antecedentes, de pronto, de hurto y corte ilegal, y algunos otros delitos. Esta persona fallece en el lugar por impactos de arma de fuego, y desafortunadamente en el mismo lugar de los hechos, en el villar, en un establecimiento tipo villar, también fallece una señora de 53 años. En otro hecho aislado, fue asesinado de un impacto con arma de fuego a la altura del pecho José Cárdenas, en el barrio Paraguay de Aguachica. La alcaldía de Manaure, Balcón del Cesar, ofrece una recompensa hasta de 10 millones de pesos, por información que permita dar captura de los responsables de la muerte masiva de caninos y felinos que se han venido presentando en el municipio. A que nos dé la información completa para poder hacer justicia en nuestro municipio, y que no se nos metan más con nuestros caninos y felinos del municipio. Pueden denunciar en el número 323-314-7011. Durante este puente festivo de Semana Santa, la Policía Cesar logró varias capturas por diferentes delitos, y realizó varios comparendos de tránsitos. Entre ellos se encuentra una aprehensión por violencia intrafamiliar. José David Liscano Molina, de 25 años, perdió la vida en un accidente de motocicleta registrado en el Corregimiento Cuatro Vientos, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. Al parecer la víctima conducía a alta velocidad y perdió el control del vehículo en una curva e impactó contra una baranda. Un adulto mayor identificado como Aquiles Fuentes murió en la clínica Santa Isabel de Valledupar luego de sufrir fuertes golpes en un accidente de tránsito cuando se desplazaba como acompañante en un carro que impactó contra un árbol en la vía La Paz Cesar. En el sector Chimila del municipio del Copay Cesar fue asesinado de una apuñalada a la altura del cuello el indígena Aruaco Luis Alberto Torres Izquierdo, de 27 años. El hecho ocurrió en un aparente ataque de celos con otro sujeto. Albeiro Reyes Turán, natural del Corregimiento Medialuna de San Diego Cesar, murió tras un choque de motocicleta en Ocaña, norte de Santander. A orilla del río Los Clavos, en el Corregimiento La Onda, jurisdicción del municipio de Pueblo Bello Cesar, fueron hallados los restos óseos del militar Carlos Santiago Sarabia, quien se encontraba desaparecido desde el pasado mes de diciembre.